Música Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Yo siento un poco de frío Y quiero entrar en calor Bailando bien pegadito Lleva pa'l rincón, que mucho mejor Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Lleva pa'l rincón pa' gozar también Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Lleva pa'l rincón, que mucho mejor Que mucho mejor lleva pa'l rincón Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Eh, putillita, putillita, putillita Mamacita Lleva pa'l rincón pa' gozar también Déjame bailar, déjame gozar Alberto Francia y su son Lleva pa'l rincón, que mucho mejor Lleva pa'l rincón pa' gozar también 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 Que esa muleta se pone, se pone mejor Lleva pa'l rincón pa' gozar también Lleva pa'l rincón pa' gozar también Con Alberto Francia verán gozar el pezón Lleva pa'l rincón pa' gozar también Lleva pa'l rincón pa' gozar también